Andate Andate, no pretendas comprarme con tus besos No ves que no me muero llorando por tu amor Mira si ni te siento, no ves como me río Andate que no quiero que me pidas perdón No mojes tus pupilas que todo será inútil No ves que mi destino se derrumbó por ti Si cuando te di todo lo más que pude darte Me dejaste por otra burlándote de mí Que mucho más me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy buena te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enferma Y prefiero morirme a tener que vivir No llores que ya es tarde, no ves que estoy enferma Y prefiero morirme a tener que vivir Se apague para siempre mi corazón herido Se tornen mis pupilas sin lágrimas jamás Y en mi último suspiro no más que una sonrisa Te andé a dejar mis labios perdonando tu mal Tendrás toda tu vida que recordar tu infamia Tendrás toda tu vida que recordar mi amor Y yo no podré nunca borrar lo que me has hecho Con todo mi desprecio te tengo compasión Que mucho más me has hecho tal vez sin darte cuenta O porque fui muy buena te burlaste de mí No llores que ya es tarde, no ves que estoy enferma Y prefiero morirme a tener que vivir No llores que ya es tarde, no ves que estoy enferma Y prefiero morirme a tener que vivir No llores que ya es tarde, no ves que estoy enferma Y prefiero morirme a tener que vivir Y prefiero morirme a tener que vivir